¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Me ha caído la cola cola y todo, fíjate. ¡Hacado algo nunca! ¡Que panza! ¿Has visto que panza me ha metido? ¿Más? ¿La cámara de los bosses? WTF? ¿Otro? ¿Escletos gigantes contra el que hay? ¿Contra zopis? WTF? ¡Suscríbete! 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 ¡Que se acabe el mamoneo! ¡El gilipolleo! ¡La tontería! Yo espero que sí. ¡Y si no, os le ponéis cara! ¡Que le des morcilla! Y recordadlo siempre Durante todo el año el mamoneo A la derecha, a la basura Y punto Y esperemos que todo salga bien Porque si no Esto no puede ser Todos los años igual no puede ser Así que vamos a plantarle cara A este año 2024 Y a tomar porco Venga Nosotros vamos a empezar con buen pie Y vamos a intentar Seguir con la serie de Zelda Skyward 4 HD Y vamos a continuar señores Porque lo dejamos muy interesante Tenemos una trifuerza y nos faltan tres Perdón, nos faltan dos Así que vamos allá Vale, en este caso nos tenemos aquí al otro lado Vale, entonces Vamos por aquí Guardadme un poquito por si acaso Porque este Es pisito nuevo O esta salita Así que vamos allá Ok, bien Perfecto Bien, cómelo Ok Hola ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Hola Hola, 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 hola Le he dado de todo una vez Vale Parece fácil, eh Parece fácil Pero no lo sé No lo sé cómo va a chocar ahora Ahora, ¿qué va a hacer? Se cae, eh Epa Me ha dado, me ha dado Pero le he pegado yo también Le he pegado igual Se me ha caído en la cola cola y todo A tocado por culo A tocado por culo Que se me ha caído la gota hecha Pues hasta facilito Vamos con la salpa Intacame Vale Sabía que estaba aquí la llave Y ahora vamos hacia el sitio Donde está el... El este La verdad Aquí hay otro panel Por si queremos movernos Pero no queremos movernos Yo quiero ir hacia... Hacia el sitio En el que ponía ahí La tripuerza Así que nos vamos para allá Aquí está Y aquí podíamos abrir Esta puertecita Que nos decía antes Que teníamos que abrir Ahí está ¡Hostia! 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 La cabeza le ha dado, ¿eh? Me va a matar. Me mató. Es que no sé cómo se mata, te lo juro. Espera. Creo que sé cómo es. Lo primero es esto, ¿no? A ver, así. A cambio a este. Joder. ¡Acabó algo nunca! ¡Joder! ¡Hijo de...! ¿Qué pasa? ¿Has visto qué planas? ¿Qué pasa, mamé, tío? ¿Tengo que matarlo? ¿En serio? Ven aquí, ven. Ya he descubierto cómo matarte, ven. Ven aquí, guapo. Ven aquí, ven aquí. ¡Pero no te caigas! ¡Pranchiaga! ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que pasar por ahí ahora? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Vale, tengo otra. Me cubro. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La máscima ya No, 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 no hay No, 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 no 2 Corazones de 1 tiro. 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 3 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 Corazones de 1 tiro. 4 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 Corazones de 1 tiro. 5 Corazones de 1 tiro. 5 Corazones de 1 tiro. 5 Corazones de 1 tiro. 6 Corazones de 1 tiro. 5 Corazones de 1 tiro. 6 Corazones de 1 tiro. ¡No, no, no! ¡Vamos! Si, no, no, no no no... ¿Ahhh, no? ¿De qué? A tomar por culo ! ¿Qué hago un tío, chaval? Me ha costado un huevo, ¿eh? Ahí está. Segunda trifuerza. ¡Suscríbete al canal! Ahora teníamos que mirar la otra trifuerza. ¿Cómo podemos acceder a esa? Solamente por la parte izquierda. ¿Cómo podemos acceder a esa? 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 Esta va a ser difícil, ¿eh? A ver... Si yo me voy aquí... Vamos a pensar un poco. Si yo me voy aquí... Porque el estado del peligro está... Si yo me voy aquí... Porque las cruces son las... Las situaciones... Los pulacillos, ¿eh? Si yo me voy aquí... ¿De dónde me puedo partir? Porque podía irme aquí... Porque podía irme aquí... Pero entonces no tiene sentido... Porque si esto es solamente de aquí a la izquierda... Entonces, ¿de dónde puedo partir? Puedo partir desde esta... Puedo partir desde esta otra... ¡ grammatilidad de la izquierda! Puedo partir... La izquierda... し... a ver yo me voy aquí por ejemplo vamos a poner un ejemplo yo voy aquí por ejemplo aquí en este lado si yo me pongo aquí entonces yo muevo hasta para acá pero no se puede mover y para acá después muevo hasta para acá ¿no? y ahora muevo hasta para acá muevo hasta para acá para acá para acá y me paro ahí y me muevo de aquí me muevo aquí me paro aquí y luego después y luego después esta hacia dónde a ver estando está en el medio podía darle la vuelta y acabar esta abajo y entrar por aquí ¿hacemos eso? a lo mejor estáis liando o estáis diciendo este se ha fumado algo pero la lógica la tenéis que ver de cerca si no no se puede mirad mirad lo que yo digo ahora mismo estamos aquí ¿vale? entonces yo me muevo de tal forma que esta se quede aquí en el medio ¿vale? a ver ahí ¿vale? ahora al paso a yo aquí aquí hay un puzzle y entonces lo que voy a hacer es que el el otro puzzle el que no puedo mover de la vuelta tiqui 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 hasta que se ponga el otro aquí ¿sabes lo que te quiero decir? o sea este voy a dar la vuelta así pa 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 y se pone hasta aquí ¿entendéis lo que quiero decir? mi lógica es aplastante que vosotros tenéis una mejor otra doña pero bueno ¿qué es con mi coco? muérate espera ¿veis? el nuevo mapa ¿qué es lo que quiero decir? ¿qué es lo que quiero decir? aquí a la derecha tenemos esto que tenemos que ir pasando primero este para poder acceder a sema para acá ¿qué es lo que quiero decir? ¿qué es lo que quiero decir? esa es la historia vamos a guardar no me he sido yo para nada de lo que vaya a ocurrir estamos 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 bien ¿no? hemos empezado el año bien viejas con sortura con 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 el pensamiento bien bien imagínate la lógica es mucha mucha rapidez imagínate ha empezado bien va es por aquí ¡No, no, no, no! ¿A veréis? ¡A veréis! Esto no lo pasamos... Que ya tengo ganas... de hacer otras cositas. Que por cierto, para que no lo sepa... Ya que estamos aquí en el 2024, os cuento que... El juego de Pokémon Flashback... Lo tengo a mitad... De hecho, casi finalizando. O sea que... No sé si. ...Puede que esta esta muy pronto aquí? El Pokémon Flashback... Es más o menos... Es la primera región... ¡Pero tiene bastantes horas de juego en el primer río, eh! Osea, podéis quedar... Mientras que lo veáis, a lo mejor sale a la segunda. O a lo mejor no. A lo menos tenéis que esperar un feliz. ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Casi. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ahora sí. No. Vale, pues este. este ese el de la derecha y ahora este de aquí abajo no quiere me cago en 10 chaval what the fuck como es es que es imposible de verdad y 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